Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo purgar un equipo sin derramar ninguna sola gota de solución ni de medicamento. Así que pues vamos a comenzar. Este truco tiene, pues sí, sus formas como hacerlo, ¿ok? Como te dije, te va a ayudar muchísimo a purgar un equipo bastante, bastante rápido. Sin embargo, hay algunas contraindicaciones que te voy a decir después de enseñarte este truco, ¿ok? Porque tenemos contraindicaciones. Entonces vamos a comenzar. Como puedes ver, tengo una solución. La condicioné como tal si nosotros ya hubiéramos pasado una solución y pues prácticamente este equipo ya no está purgado. Es decir, ya no tengo como tal líquido en la cámara ni tampoco en la línea proximal. Yo lo que quiero, por ejemplo, si quiero ocupar nuevamente este equipo, tengo que vaciar nuevamente todo esto y volver a purgarlo. Aquí lo que estoy haciendo es derramando tal vez el medicamento que todavía tengo en la línea y también pues derramando más solución. Esto genera como tal igual costo, bueno, porque pues tenemos que ocupar más solución y tenemos que colgar otra solución. Entonces, para poder determinar y purgar esto, requiero como tal de dos materiales, ¿ok? Este es un climp, ¿ok? Este climp ya lo conoces, ha estado siempre en los equipos de infusión. Algunas veces este climp se encuentra por debajo del cuenta gotas, como lo puedes ver. Pero hay algunos equipos que ya lo tienen arriba y justamente lo tienen arriba por el truco que te voy a enseñar. Posiblemente esto ya lo sepas o ya lo hayas visto, pero te quiero dar como tal este tip para que se te facilite en caso de que tengas muchos más pacientes o gran demanda de pacientes y tengas que administrar medicamentos así, de forma rápida y sin que se te coma el tiempo como tal. Primeramente tengo que subir el cuenta gotas lo más que se pueda, a ver, no lo más que se pueda, no hasta arriba, pero sí lo tengo que dejar, por ejemplo, que abajito, ¿no? A una distancia aproximadamente de unos 15, 20 centímetros y voy a cerrar el cuenta gotas. Entonces, recuerda que para poder mover el cuenta gotas tengo que como tal desajustarlo, pero el clip de abajo está cerrado, así evito que la solución se salga. Entonces, así ya puedo manipular como tal el cuenta gotas a mi gusto, ¿ok? Entonces, aquí lo que voy a tener justamente es que voy a subir el cuenta gotas y lo voy a cerrar, ¿ok? Voy a cerrar el cuenta gotas y nuevamente lo que voy a hacer es abrir el clip de abajo y también lo voy a subir, ¿ok? Lo voy a subir a esta longitud, ¿ok? Una vez que lo subo, voy a cerrar, voy a abrir nuevamente el cuenta gotas, la solución obviamente no está cayendo para nada, pero lo que voy a hacer es regresar la solución que tengo aquí, acá. De hecho, a ver si tú alcanzas a ver aquí, ahorita te voy a colocar una vista, tengo incluso burbujas de aire, las vamos a eliminar. Entonces, como voy a regresar todo esto allá arriba, lo que tengo que hacer acá abajo es pinzar, ¿ok? Lo puedo pinzar con la mano o pues puedo agarrar el segundo clip que te digo, aquí lo tenemos y también vamos a cerrar la solución. Como yo estoy jalando como tal la solución hacia arriba, yo lo que estoy haciendo es purgar el equipo hacia arriba. Ahí va subiendo la burbuja, la burbuja, la burbuja, ahí va subiendo, va subiendo, va subiendo y ya llené el cuenta gotas. De esta forma, yo ya no derramé solución, ¿me entiendes? Ya no derramé solución y ya subí todo y quité el aire, ya purgué el equipo de abajo hacia arriba. Evito como tal tirar esta solución. Ahora, si yo hago esto sin bloquear la línea, lo que voy a hacer es que la sangre del catéter, es decir, el catéter va a una vena. Quiere decir que esta sangre que va en la vena se va a regresar a través de mi tubo, ¿ok? Y yo no quiero eso. Por eso lo estoy climpeando con el siguiente bloqueo para que con el de arriba yo pueda jalar la solución y pueda ocuparla nuevamente. Y de esta manera yo pueda purgar un equipo. Contraindicaciones de todo esto, no puedo ocupar una solución que tenga un medicamento que se pueda cristalizar. Es decir, por ejemplo, aquí tengo fenitoína. La fenitoína cuando se mezcla con otro medicamento se cristaliza. Yo tengo que ocupar toda esta solución con fenitoína y luego, si quiero ocupar este mismo, tengo que lavarlo y tengo que purgarlo nuevamente. Esa es una contraindicación, que tú tengas un medicamento que se cristalice. Segunda contraindicación, que tengas a un paciente con bastantes vías, ¿no? Es decir, que no solamente tengas una vía, que tengas más de tres vías. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que tienes abajo ministrando. Al momento que jalas la solución, puedes jalar esos medicamentos y también pueden hacer una reacción. Entonces, para esto sirve como tal la llave de tres vías. Tú la cierras y como tal regresas el medicamento y así evitas el retorno venoso y que otros medicamentos se te mezclen. Y de esta forma lo podemos realizar, siempre y cuando ocupemos la misma solución o los medicamentos no interactúen con sí mismo. De esta forma tú puedes purgar rápido y pues vamos a administrar el medicamento y luego vamos con otro paciente y vamos nuevamente a purgar. Lo que hacemos es hacer esto, esta fuerza, subiendo el medicamento o la solución y eliminando las burbujas de aire. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.